qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial para aprender a hacer cosas extraordinarias en lo que es el mundo del arte el día de hoy vamos a trabajar con cerámica fría o porcelana fría no sé de verdad como ustedes la conozcan y vamos a hacer una figura muy especial y que yo sé que es muy conocida por ustedes vamos a trabajar con figuras de pokemon go vamos a hacer a side dog lo vamos a hacer de modo side o bebé no sé si lo pueden observar esta figura está hecha con porcelana fría y los materiales para utilizar el día de hoy o para realizar esta pequeña figura va a ser nuestra cerámica o porcelana fría ya está usada disculpa darle paquete vamos a utilizar lo que es la porcelana fría pero esto no es blanco esta porcelana no es blanca vamos a llamarla o como sea pues es una porcelana base en si ella cuando se seque no queda color blanco ya lo que queda es como un color medio transparente entonces para pintarla o para darle color vamos a utilizar yo bueno yo en particular yo lo que utilizo es pintura acrílica en este caso para hacer el side dog vamos como es amarillo vamos a utilizar pintura acrílica amarilla y para lo que es la parte de lo que sería el césped vamos a utilizar pintura acrílica verde yo en este caso ya tengo de lana color marrón porque ya la había fabricado pero se hace de la de igual manera como vamos a hacer esta y ya van a ver y obviamente vamos a utilizar nuestra cerámica fría color negro aparte de los materiales ya antes mencionábamos a utilizar una base de vidrio o para que ustedes no se corten pueden utilizar o gel lo más seguro utilizar una madera yo en esta ocasión voy a trabajar con una de vidrio y vamos a utilizar nuestras herramientas en este caso yo utilizo lo que son paletas para trabajar con cerámica frío ustedes de verdad no hay necesidad podemos utilizar cualquier otro material que les ayude entonces empecemos con esta figura antes de empezar a realizar la figura lo que vamos a hacer es coger un poco estas esta cantidad la que vamos a utilizar para realizar nuestra figura de side dog entonces antes de pintarlo lo que vamos a hacer es estirarla trabajar con ella para que ella se vaya colocando un poco más suave una vez que veamos que ya está un poco más suave lo que vamos a hacer es ir aplicando la pintura pero de poco porque nosotros lo podemos ver amarillo miren acá así queda este su color pero cuando lo estado cuando lo estuve realizando utilice muy poca pintura porque cuando la cerámica se seca su color va tomando mayor intensidad es decir coloquemos un tono bajo para cuando se seque nos dé el color que nosotros queramos entonces lo que vamos a hacer es destapar la pintura y solamente un poco así es el color cuando la cerámica fría está aún no ha secado y así es el color cuando ella seca pueden ver como el color aumenta cuando ya está seco entonces lo que vamos a hacer es dividir la parte de la cabeza y lo que es su barriga la diferencia de la barriga lo que es la panza del side dog no va a ser mucho mayor a la de la cabeza tienen que ser relativamente parecidas pero vamos a sacar un poco para hacer lo que son sus brazos entonces empecemos a hacer lo que es nuestra figura y y Gracias por ver el video. 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 Como podemos ver, él tiene esta marca acá. Vamos a hacer con un marcador o con pintura, con lo que a ustedes se les haga mucho más fácil. Tomamos nuestra base. Y lo vamos a hacer. Ok, chicos, así quedaría nuestros figuras de Saito. Esta fue la muestra. Esta fue la muestra y esta es la que acabamos de hacer. Espero que el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima.